Milagrosa oración por un hijo secuestrado, haz que lo liberen pronto. Primero que nada, oh Dios todopoderoso y misericordioso, hoy me dirijo padre a ti, en un momento de desesperación extrema. La razón es que tengo a mi hijo secuestrado y su liberación es todo cuanto deseo en estos momentos tan tristes para mí y para toda la familia. Por ello te pido creador, tú que todo lo puedes, tú que tienes las llaves de la vida y de la muerte, tu padre, a quien no se le escapa nadie de la justicia, espero que por favor intercedas en este asunto tan peligroso y tan delicado. También pido me regreses a mi hijo sano y salvo. De esta forma te suplico, oh Padre Celestial, Dios del Universo, amoroso Padre Jehová, que por favor no permitas que me le hagan ningún daño a mi hijo, así haz que se comporte con cordura y que no vaya a perder la calma, ni caiga en una situación de pánico que pueda causarle males mayores. En segundo lugar, hablan del corazón de esas personas que están causando tanto daño y que además ocurra el milagro de la liberación en cuanto sea posible. De esta manera tú, amoroso Jesús, que nos liberaste del pecado y viniste al mundo a ofrecer tu vida por un rescate para que toda la humanidad pudiera disfrutar en adelante de vida eterna. A ti, amado Jesús, me dirijo con mucho dolor y con mucha fe para que me concedas el júbilo y la alegría de devolverme a mi hijo. Tú, Madre Santísima María, que sufriste el dolor de ver a tu hijo agonizando en la cruz y que conoces el dolor supremo, ahora ve por favor mi dolor. Tan grande y apiádate de mí en estos momentos, haz que ocurra el milagro de la liberación. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no me abandonen ahora en este momento tan duro en que me encuentro tan vulnerable ante la injusticia y ante esos malhechores que tienen a mi hijo. Rescátenlo, por favor, y que ocurra ese milagro lo antes posible, antes de que yo pierda totalmente la cordura. Envíenme ustedes la bendición de volver a ver a mi hijo amado, sano y salvo, entrando por mi puerta para que yo pueda abrazarlo y besarlo, y sobre todo, para que yo jamás me olvide de este gran favor. Amén. Amén.